He encontrado una piedra que, por su curvatura y la textura lisa, me parece que se parece un poco a Jorge Ponce. Sí. ¿Qué dices, Jorge? ¿Que soy tu colaborador favorito del programa? Tú también soy mi colaborador favorito del programa, Jorge. ¡Ay, Jorge! O sea, primero me iba a lanzar hacia allá. Vale. Pero me he dado cuenta de que puede que tarde. O sea, claro. Entonces, es importante hacer una ingesta de calorías fuerte. Es que está muy lejos, eh. Yo, por ahora, he hecho un cultivo. Y luego, para atarlo, claro, me estoy quedando ya sin ropa porque he tenido que utilizar mis vaqueros. A ver... Y los vaqueros... Poco a poco se me está quedando sin ropa ya.